La empatía no es cuestión de ponerte en los zapatos del otro, ni en su corazón. Es cuestión de meterte en su cabeza. Si nosotros lo hicieramos posible por ver, todos están viendo las cosas las demás personas, seguramente tendríamos un mundo mejor. Otra empresaria panaria, mujer, lo de Ed Shechelara es increíble. Es una de las principales peleteras que tenemos en España. Posiblemente encima de ella, pues usted le da ver a Roche un poco más, con dos tiendas en Madrid. Ed Shechelara empezó en los años finales de los 60, principios de los 70, en Canarias. Y a lo mejor me dio por decir, vivamente, piel. Imagínense ustedes la cantidad de los hipoteadores que le tuvo que haber salido. ¿A quién? Lógico. ¿Estás pobre? ¿Vas a vender pieles aquí? ¿A piel? Con el calor que haces aquí, ¿a quién le vas a vender una piel? Pero ellos fueron muy dependientes. Sabían que a través del turismo iba a conseguir vender pieles, porque aquí podían dar unos precios que los países de origen no tenían. Un mensajito con segunda para quien pueda escuchar esto. Nos reciben 14 millones de turistas al año, 13 millones de turistas. Es un potencial de 13 millones de compradores. Lo digo porque, bueno, para poner viendas y para vender cosas aquí, podría ser interesante. Y eso no se está potenciando mucho. No, 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 no